Ya lo consiguen acá. El escalón uno se llama la nueva novia de Alturria, habla al país, la presentamos acá a Fabupop. Dijimos están juntos, veremos esto se transforma en un noviazgo. Lizy, no mires, es duro. Ella va a hablar y cuenta su verdad, exclusivo de socios. Acción. Mirá Gaby. Mirá. Sos la nueva novia de Leo. ¿Cómo está eso? ¿Van para adelante? Y no sé, yo no estoy cerrada, no estoy cerrada de nada, o sea. Bueno, pero a ver, fueron a comer, después fueron a la casa de Leo, porque por lo que vi era la casa de Leo, tocaron el piano, ¿algo más pasó? No, solo cantábamos, luego tuvo que volver a mi depto, porque hoy tenía que levantarme temprano a hacer los trámites de mi visa en la embajada, y estaría tranquila con eso también. ¿Y no hay chance de llevarlo en la valija, Leo? Claro que sí. Como ya sabés, estuvo con Lizy en pareja, ¿él te mandaba mensajitos, te mandaba foguitos, algo? No, 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 comenzamos a hablar después de que terminaron. ¿Se comunicaron? ¿Alguien del entorno de Lizy? ¿Algo? No, la verdad, yo le sigo a Lizy, le sigo, le amo, le admiro con todo el corazón, pero tampoco sé nada de ella, o sea... ¿Te flechó un poquito el dicto? Claro, o sea, yo por algo le seguía, por algo así, le daba like a sus fotos, y es incluso mejor que en las fotos. ¿Y es fogoso? No sé. No sé, todavía no sé, no sé. Creo que es algo que hay que averiguarlo. ¿Averiguarlo? Porque ella tiene... Suspicaz, suspicaz. Quizás no llegaron a una cosa más íntima. Ay, para mí, recién. Más intimado todavía. Tocaron el piano. Ella me dijo a mí, él es mágico, ella decía, es la primera persona trans que va a representar a Paraguay en un concurso de belleza, por eso decía de la embajada, porque está en la embajada de Tailandia. Se va a Tailandia. Se va a Tailandia. A Tailandia se va. Es muy pegriloso. Es muy peligroso. Pero pegriloso. Pegriloso. Muy pegriloso. Tenemos una cosa chiquita que hacer. Chiquita, chiquita, nos hacemos rápido. Cortito, chicos. Vení, sabiéndose. ¿Qué haces esto? Prontente. Gracias.